www.feyyaz.com ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vaya, vaya lío! Es cierto, la que nos hemos metido, madre, pero va a quedar... ¡Fetén! Tengo que descintarlo. Pasillo, pasillo, pasillo... El cable lo descintas para que no moleste... ...como debe ser, con los valores del rugby, con respeto, con ojos en gato. ¡Saltan los jugadores al terreno de jugadores! ¡Muy bien! La gala entregada a Popolo... ¡El partido comienza! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!